Mi equipo jugó de categoría. ¡Abreu! Bienvenidos a Ritmo de Salsa, Nostálgicos del Fútbol. Un lunes más a el gol de Abreu. Hoy con un programa otra vez especial. Ya hemos hablado de fútbol inglés, ya hemos hablado de fútbol francés, ya hemos hablado de fútbol argentino. ¿Qué nos queda por hablar un poco? Pues vamos a hablar de selecciones. Vamos a hablar de Eurocopas, de cuando no pasábamos de cuartos, de aquella barrera que me parecía imposible de superar durante tantos años y que al final estuvo bien, acabó superándose. Y para ello tenemos, como siempre, la indispensable ayuda de mi compañero Alejandro López Benito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Triste. ¿Por qué? Porque el jueves no la pasé muy bien. ¿Dónde estuviste el jueves? El jueves de Manchester. Mira, te ponen en el... El Manchester. No estuvo bien, pero bueno, me quedo con la afición, sobre todo. ¿La afición de quién? La nuestra, hombre. No pudo ser, bueno, una pena. Yo estuve... Yo fui a Vigo a ver el partido, ¿eh? Luego pondremos ahí unas imágenes de cómo fue aquello. Allá donde vamos, aprovechamos para grabar. Bueno, ¿qué has puesto ahí? Bueno, pues yo dentro de mi tristeza he escogido esta camiseta, no triste, me gusta. Es la camiseta de Rusia, que jugó en la Eurocopa del año 2012, que quedó eliminada en la primera fase de grupos. Muy de gol de Abreu, que era eliminada. Y jugó el primer partido contra la República Checa, ahí lo estamos viendo. 4-1 ganó, empezó bastante bien en la Eurocopa, ya parecía que Rusia iba a hacer un papel importante. Y... Y rodillo ruso. Por cierto, llevo la camiseta de Arshavín, ¿eh? Arshavín, ese era el... Ahí está, sí está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Era el crack. Cata crack. Sí, sí. Que mejores... Para los partidos que jugó en el Arsenal, mejores números que Ozil. Lo estoy mirando. ¿Sí? O sea, dentro de lo que es el porcentaje. Sí. El porcentaje de éxito. Sí. Ah, bueno, muy bien. Y después en el segundo partido jugó contra Polonia, que lo empató. Sí, sí. Y el tercero pierde contra Grecia y se queda fuera en una especie de movimiento un poco raro. Sí, porque se quedó fuera... No tengo muy bien por qué. Se quedó fuera teniendo mejor diferencia de goles. O sea, quedaron empatados a puntos. Con Grecia. Y con mejor diferencia de goles pasó Grecia. Es curioso. Ahí está ese 4-1 que, bueno. Cada monstruo de Grecia sería campeón. Ah, no, se fue. Vienes perfecto con el programa. Sí, vengo... Ya te digo, vengo un poco descolocado. Vienes bastante con el programa, bastante preparado. Bueno, me gusta. Ahí está Pavlichenko. ¿Te acuerdas de Pavlichenko? ¿Dónde se había ido? Al Tottenham, ¿no? Sí, sí. Es verdad. ¿No se había ido al Tottenham? Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Mira, ahí está el segundo partido del grupo. El Polonia 1. Rusia 1. El empate ese. Rusia 1. Vamos a ver ahora el gol que mete. Los titulares que pone. Mira quién la pone. Al Xabin, ¿eh? Al Xabin la pone. ¡Paca! Y mete el empate un golazo. Blasikowski. ¿Sigue jugando en el Borussia Dortmund? Blasikowski. Creo que ya no. No me ha jugué. Hoy venimos preparados. Hoy venimos preparados. Preguntas a discreción. Así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada. Y luego, nada. Pierde contra Grecia. Ahí está el caragunazo, le llamé, ¿eh? Caragunazo. 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 ¿Qué te parece? Eliminación. Y pa' casa. Pues muy bien. Te pongo un 10 en tu presentación de tu camiseta. Lo he hecho fantástico, oye, chicos. De verdad. Y tenemos por allí en el otro extremo de la mesa, otro clásico de aquí del gol de Abreu, de Abreu, Roy Rivera. Aunque el otro día te pusieron Roy Varela. Además, con B. Roy Varela con B. Un saludo a Martín. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, el postpartido, las cervezas postpartido no serían tan tristes, ¿no? Estaba todo cerrado ya, Manchester, cuando salió en el estadio. Estuvimos hasta 50 minutos dentro del estadio, esperando que saliera el equipo, y después no había nada abierto ya. Pero bueno, algo de potomabamos, sí. Pero no había mucho ambiente, la verdad. Hay que ser responsables, además. Pero bueno, entonces tú traes la Inglaterra un poco para regocitarte en el... Bueno, también porque hablábamos la semana pasada del fútbol inglés, pero sobre todo enfocado a clubes. Y se nos olvidó hablar de la selección más antigua de fútbol que hay, que es la inglesa, junto con la escocesa. El primer partido que hubo de selecciones fue ese. Y para recordarla, pues yo traigo un partido... Eso es venido estudiado. Eso es venido estudiado. El latito. No, pero yo creo que viene así por el tema del test. Porque dices, voy a llevar la camiseta de Inglaterra... Yo solo chapo para las preguntas que me van a venir después. Está claro. Voy a golazo. Y traigo un partido que yo creo que ya es uno de los clásicos de las Eurocopas, no solo por cómo se desarrolló, sino por quién jugaba ahí. O sea, haciendo un resumen rápido, en Portugal teníamos a jugadores como Cristiano, Figo, Deco, Ricardo Carballo, Rui Costa, o sea, auténticos jugadorazos. Por parte de Inglaterra, Steven Gerrard, Frank Lampard, Beckham, Paul Scholes, jovencísimo Wayne Rooney. O sea, un partidazo. Ahí vemos el gol de Rui Costa, que era suplente en esa Eurocopa. Ahí fue cuando empezó a entrar Deco. Había un debate sobre quién debía jugar de los dos. Y el partido quedaría 2-2 y se iría a los penaltis. Esto es 2004. 2004, Eurocopa de Portugal, Estadio de Alucía. Y estos son los cuartos. Estos son los cuartos. Sí, Inglaterra siempre son los cuartos. Más allá no llegan. Tiene el síndrome que tenía España, que ellos aún lo mantienen, y iría a los penaltis. Pero antes de contar cómo fueron esos penaltis, tenemos que retrotraernos a la historia previa de este partido. Y es cómo llegó Inglaterra. Retrotráete, retrotráedos, por favor. Retrotráete lo que quieras. A la historia previa de este partido, Inglaterra se jugó la clasificación a esta Eurocopa con Turquía. Turquía finalmente quedaría de segundo, Inglaterra de primero. Y en el partido de ida, de esa fase de grupos, habría un penalti. Qué guapo, joder. Que tiró Beckham, un penalti muy bien lanzado, como vemos ahí y tal. Sí, sí. Esta celebración fue la primera que se adaptó a un juego de fútbol. Esa que haces así con las manitas. ¿Sí? ¿De verdad? Seguro que sí. Después de la credibilidad que has ganado con tus primeros comentarios. Ese partido lo ganaría Inglaterra y en el partido de vuelta, donde ya se jugaba con el todo por el todo, a ver quién pasaría esa Eurocopa, habría otro penalti. Mira Inglaterra. Beckham, James, Paul Scholes, eso no sé quién es, Gary Deville, Rio Ferdinand. Y mira la cara jovencísima ahí, buen runny. Sí, sí, sí. Hay que tener 17. Antes de que perdiera el pelo y se lo volviera a poner. Y aquí tenemos el penalti del que hablábamos, que se encargaría de tirar Beckham, el especialista del equipo. Ay. Esa era de Steven, ¿no? De Steven Gerard. Ahí está. Y vemos Rustu con sus rayas y lo manda a Cuenca. Muy bien tirado, bien tirado. Y le recrimina. Era el primer penalti que fallaba Beckham con la selección inglesa, pero no sería el último. Después ya en la Eurocopa de la que hablábamos contra Francia fallaría un penalti y en esa tanda de penaltis que estábamos viendo antes contra Portugal... O sea, el mismo partido contra Portugal. Sí. Tanda de penaltis del partido... ¿Cómo quedó? Dos-dos quedaron. Iban dos-dos, el partido fue a la prórroga, después a los penaltis y Beckham de nuevo hace un Sergio Ramos. Me encanta cuando miran a... A los portugueses. Desenríe, de cada cara de frustración. Cuando miran... Mira, aquí también no van a fallar, ¿eh? Eso también... Es para darle un poco de emoción a las imágenes que estamos poniendo. Lo que decías tú... Ya vas diciendo que va a pasar. Lo que comentabas de que los grandes siempre fallan, pues ahí Ruicó está Beckham fallando. Y al final este partido lo ganaría Portugal. Es que no sé cómo no ganó nada a Inglaterra esos años. Portugal tenía un equipazo. Luis, mira, aquí nos dice Carmen Páramos que los amo. Yo de fútbol no entiendo nada, pero estoy feliz por el Celtiña. Chao. Perfecto. Chao. Está feliz por el Celtiña en qué sentido. Está feliz. Es un mensaje con introducción, nudo y desenlace. Siempre empieza. Los amo, estoy feliz por el Celtiña. Chao. Pero estoy feliz ¿por qué? Porque los hayan echado o estoy feliz porque haya hecho la buena temporada. Llegar a las semifinales también juega así con el suspense. Para finalizar veíamos ahí un panenca de Postiga cuando parecía bueno. Fue en el Depo. Fue en el Depo. Sus mejores años. Ahí descubrimos que no era bueno. Y este partido lo ganaría Portugal con gol de Ricardo, el portero de penalti. Como me gusta que me haya jugado en los porteros. Pero es interesante porque ese penalti que falló Beckham, ese balón que mandó a la grada, lo cogió un gallego. Un gallego que se llama Pablo Carral y estaba viendo el partido allí en Lisboa y se hizo de eso eco la prensa, el país y tal. Nos hay que contactar con Pablo Carral. O sea, Pablo Carral, contactemos contigo, dinos dónde estás. Subas todo ese balón. ¿Sabéis por cuánto dinero lo vendió? Yo digo mil euros. ¿Mil euros? Una buena cifra. Le digo cinco mil. 28 mil euros. ¿Y quién lo compró? Lo compró un canadiense. Un canadiense. Vaya frikis que hay. El nombre no te lo puedo decir. Hay más frikis que nosotros por el mundo. Bueno, yo traigo también otra camiseta. España de la Eurocopa de Inglaterra 1996, edición de frigo. Venía con los helados y con las firmitas de todos los jugadores. Pues aquí están que si Donato, que si Pizzi. Hay una selección auténticamente española con Donato, con Pizzi. Yo me acuerdo que hacían cadena para firmar la... Yo estaba el primero. Grupos. Bueno, no nos fue muy bien. Ya como podréis intuir, caímos en cuartos de final para variar. Los grupos, nos tocó un grupo que no era muy difícil al menos pasar como segundo. Debutamos contra Bulgaria, la Bulgaria de Christo Stoikov. Ya ahí hace el penalti Sergi en la primera parte y, bueno, tira a Stoikov que yo creo que venía de ser Balón de Oro hace no mucho. en el 96 ya no estaba Cruyff. Se fue los cuatro años antes. Se fue los cuatro años en el 94. Y ahí está el gol de Christo Stoikov. Empataría España con gol de estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Mete el gol el que cometió el penalti. Sergi Barjohan ahí un poquito ese churro de rebote. Muy intencionado. Sí, bueno, hay que estar ahí un plan tal, girarse para meterla. Segundo partido nos enfrentamos a Francia, una Francia que dos años después se convertiría sin duda en no solo la mejor selección del mundo sino que iniciaría un ciclo reventando con todo con Desaili, Jorkaef, el propio Zidane, toda esta gente que marcó una época y después ganaría un Mundial y posteriormente una Eurocopa. Luego, no sé si es el ciclo, el gran ciclo de Francia. Esto va a pasar ciclos, ¿no? Primero Francia, después España, fíjate qué clase tenía. Alemania. Alemania. Exacto. Fíjate, 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 bueno, fuera de juego. Y esta, mira, uy, casi. Qué clase tiene este. Ahí está, pues ahí sacábamos nuestro segundo punto, dos puntos después de los dos primeros partidos y nos las veíamos a cara de perro en el tercer partido con Rumanía, con la Rumanía de Jalli, que no era tampoco un plato de buen gusto y fue un partido complicado para España, ahí vemos los onces. Popescu, Constantin Galca, Adrian Illie, ya por arriba, aparte de Jallu, Petrescu, bueno, un once interesante el de, yo creo que probablemente la mejor Rumanía de la historia. López Alcorta, Abelardo, Sergi y Hernán Adal, Manjarín, Kiko, Amavisca y arriba creo que estaba Salinas, no sé quién era el 9, Pizzi, Pizzi, me chivan por aquí por el pinganillo, empezamos ganando, que me metía el primero, Javier Manjarín, un ex del Depor, ahí está esa celebración, ¿os acordáis de Manjarín? ¿Os gustaba? Sí, era un buen jugador, ¿os acordáis de esta Eurocopa vosotros? Sí, yo no la tengo muy presente, Eloís, tú empezaste a ver fútbol ayer, ¿sabes? ayer, como quien dice, ahí empataba Rumanía, un fallo ahí de defensivo de España, era Zubi el portero, ¿qué opinas de Zubi? Yo no sé si me quedé, yo creo que me quedé con un recuerdo de que era peor de lo que realmente era por todo aquello que vivió en... Yo creo que si hubiéramos partidos ahora de esa época, yo creo que diríamos, este tío tiene algo de clase, o sea, era bueno, sí. Yo recuerdo, de esta Eurocopa había sido la eclosión de la República Checa, que había llegado a la final y había perdido en la prórroga contra Alemania, ahí estaba Povorsky, que tenía una melena, y ahí está el último gol, en el 86, España consigue ganarle a Rumanía para clasificarnos, y ahí está el gol de Amor, era muy bueno Amor, muy bueno, a mí me encantaba. España ahí estuvo cuatro años sin perder un solo partido, lo único que perdió, no lo contaban, porque fue a penaltis en esta Eurocopa contra Inglaterra, cuatro años sin perder un partido. Pues precisamente, contra Inglaterra, en los cuartos nos las tuvimos que ver con una Inglaterra olvidada por Gascoing, ¿lo digo bien así? Gascoing, el otro día me riñó Roy porque dijo, Gascon, Gascon, que no vas a decir Gascon, por Gascoing, y ahí nos, bueno, un partido que hubo un poco de todo, podría haber pitado este penalti, a traquito, no a traquito, porque nosotros también, ahí está Gascoing con el 8, pero este penalti a Alfonso que le echan amarilla, yo creo que es, vamos, que, no sé, a ver, decidme vosotros, ¿sabes? Está ahí, recorte, está el recorte, y, en plan, chicos, un poco, yo creo que sí, un penalti, ¿no? Sí, no hay que sacar más repeticiones, a traquito, lo vimos ahí, le anulan un gol a Salinas, por supuesto, fuera del juego también, que se saca, que se saca de la manga el árbitro, y este es un, bueno, aquí sí que podían, creo que es esta la jugada, que podían habernos pitado penalti también, ¿vale? como esto de los árbitros a veces, compénsame otra vez, ¿no? Se jugaba en Inglaterra, no sé si. Se jugaba en Inglaterra, este partido, es que no recuerdo, es que no sé si sería hasta, por cierto, un recuerdo a White Hart Lane, que fue su último partido, otro día, que cambia de estadio el Tottenham, es que de hecho, hoy, o sea, el partido fue, ayer, domingo, y hoy, por la mañana, lunes, ya estaban ya, eh, tirándolo abajo. Ahí están los penaltis, ahí estaba Schiller, metiendo el gol, este es Hierro, es lo que decíamos, que siempre fallan los buenos, Hierro lo tira al larguero, mira Seaman, sin coleta, sí, David Seaman, ahí está el penalti, y boom, lo tiraba a reventar Hierro, a ver si va, bueno, los meten ellos, Plat, yo recuerdo que fallaba de España, creo que era Belsué, el que fallaba, aparte de Hierro, el penalti, ahí lo mete Amor, es Amor, ¿no? Sí, es Amor, es Amor, fíjate, fíjate, perfecto, mira la paradinha, eso es ilegal ahora mismo, eso no podría ser, eso es ilegal, va a la cárcel, si lo haces ahora, vas a la cárcel, dentro de las normas del fútbol, de los partidos, ahí está otro gol que nos enchufan, y ahí está Belsué, es el que falla finalmente el penalti, ex del Zaragoza, ah no, el Raysuel lo mete, el ex del Zaragoza que lo mete, me falló, me falló tal, ahí está, ¿cómo es Roy? Gascon, Gascon, ahí está Gascon, que lo mete, también, un tipo duro, nos encanta, nos encanta unos buenos, no tan duros, no, es que no, gaza, y ahí lo falla a Nadal, entonces, lo falla a Nadal y ahí está, venga, para la casita, nada, que se está muy bien en el sofá, viendo el fútbol, bueno, bueno, pues nada, a quién le estamos preguntando, ¿no? ¿a quién le dedicamos el programa, tal? ¿a quién? A ver, a alguien de la serie española, ¿no? Claro, es que alguien que le dices, tiene que ser alguien que se ha recordado, pero que al mismo tiempo pintase alguna para ser recordado, como los que nos gustan a nosotros, claro, meter un gol de Chile en la final, eso nada, no tiene mérito, lo chungo es liar la pardísima y que se enfade un país entero contigo, después de una tremenda decantada, como hizo nuestro amigo Arconada en la final de la Eurocopa de 1984, la foto es buenísima, la foto es increíble, fijaos los de Francia detrás saltando, ahí está Salva con las manos en la cabeza, y ahí, ¡hep! Ahí está, pasando el balón que traspasa la línea, claramente, y mira, fíjate, buenísima, buenísima, bueno, pues ese es el gol que mete Platini, lo llevo Jorge, el gol que mete Platini, que nos lleva a la, vamos a ver esas imágenes, que creo que las tenemos por ahí, que en la final, o sea, España llega a una final de, uy, España llega a una final de una Eurocopa y mira, mira lo que nos pasa, por cierto, esa camiseta de Arconada, fíjate el gol, no, no, a ver si consigues ver en el vídeo el momento exacto en el que sacan la foto, con el Salva, ahí, ahí las manos en la cabeza, además, había sido el mejor de la selección en todas las Eurocopas, decían, y al final las he recordado por esto, le rindieron homenaje a varios porteros de la selección a lo largo de los años, vamos a verlo, creo que hay alguna imagen, por ejemplo, Palop, en la Eurocopa de 2008 que gana España, le llevaba esa, bueno, una réplica de esa camiseta, que precisamente le entregó y Casillas en el Mundial de Sudáfrica también, Palop y Casillas que recogieron, por cierto, los trofeos de manos del propio Platini, que es el que le metió el gol. Bueno, vamos a ir, como siempre, al archivo de la bodega de Galicia, a bucear por ahí, a ver que nos encontramos, y dijimos, ¿qué otra fecha hay mítica de una Eurocopa? ¿Qué pasó en una Eurocopa que sea mítico, que vaya a ser recordado siempre, que haya marcado una tensión después en la historia del fútbol? ¿Qué hay? Un penalti, o sea, muchos penaltis, pero hay uno que dices tú, esto es ya para siempre, para toda la vida, forever. De hecho, ese estilo de penalti tiene su nombre, lleva su nombre. Nos vamos al año 1976. La Eurocopa, resuelta por penaltis, titulaba aquel martes 22 de junio, la bodega de Galicia, Checoslovaquia, Checoslovaquia, campeón. 2-2, ganó en penaltis, Alemania iba perdiendo, ya lo ponía ahí Alemania, después de ir perdiendo por 2-0, empató en el último segundo. De poco le valió. ¿Sabes cuántos equipos participaban en aquella Eurocopa? Tú lo sabes porque te lo dije, o sea que no te vayas de listo. Roy, ¿sabes cuántos equipos participaban en aquella Eurocopa? 16. 16 es tu última respuesta, casi, 4. Y Checoslovaquia era uno de ellos, que por cierto le pregunto, una vez se separaron Checoslovaquia, ¿quién se quedaría el título? Nadie. Chequia, Eslovaquia, Checoslovaquia. No sé, eso no se hereda. No, al Walapop. Se lo Walapop va... Vamos a ver ese mítico penalti que yo creo que todos tenemos en la mente, pero vamos a verlo, ahí está. Panenka. El primer Panenka de historia. El primer Panenka de historia que se lo inventó Panenka y aprovechando esto ha habido en Eurocopa, recordamos, hoy estamos hablando de Eurocopas, ¿se acuerdan? Lo sabe la gente que estamos hablando de Eurocopas. Vamos a ir con el primero, ahí está. Así, ya pongo uno ahí, así sí se tiró un penalti Panenka, ¿vale? Así, sí. Francesco Totti, Eurocopa 2004. Van der Sar de portero. Cuartos de final, Holanda, Inglaterra. Esta era la Eurocopa esta, ¿cuál era? La de 2004, la del gol de Alfonso, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. No, es la del 2000, 2004, es la de, la de Portugal, Inglaterra. Ahí está. Habéis visto el gol, está Holanda y me lo he perdido. Fíjate, perfecto. Muy arriesgado. Y el otro, Eurocopa 2012 contra Portugal, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Arriesgado, ¿eh? Sí, sí, aparte venía de haber fallado contra el Bayern, aquel de... Está la de Zidane también en la final del Mundial. Pero eso es un Mundial, estamos hablando de Eurocopa. Cierto. Estamos hablando de Eurocopa, sí. Y aunque, claro, el problema de esto es que, si no lo tiras bien, haces el ridículo de espantoso. Haces un ridículo de espantoso. Entonces tenemos otra selección de penaltis, estos ya no de Eurocopas. Ahí está todo bien, ya. Así no se tira un penalti. Repetimos protagonista, Francesco Totti contra el Leche. Ese se enfada, se lo para de... ¿Por qué no lo paras? En plan... Este es un Tisone del Málaga, en un amistoso contra San Lorenzo. Y tú eres un amistoso, ¿no? Pero mira, mira el portero que chulito, pum, con el pecho. ¿Dónde vas? Flipao. No me vas a meter a mí un gol. Lamentable. Que es fatal, Gary Lineker contra Brasil. Fantástico también, un lanzamiento memorable. Vamos con más. A ver qué más tenemos. Lineker por lo menos se reía, vaya por Dios. Bastante bueno Lineker también. Ahí está. Seixas contra Argentina en la Copa América. Pero es cierto que falta que pase esto en una gran cita. O sea, ha pasado que se han marcado. Perdón, Pirlo, es un supuesto especialista, se lo para. Es un jumper. Es un jumper. Falta eso, que pase en un Mundial, en una Eurocopa. Siempre se han marcado. Bueno, esto es una final de la Liga Brasileña. Te va a leer como grande. Pato contra el Gremio. Ahí está. Y ahora será el último. Ahí está. Y está. Y está corriendo. Pato, muy bien. Y nos queda último. Vamos a ver. este que ya llega fatal. Pésimo. Lois Varado. Ahí está. Ese penalti. Os juro que era un intento de panenca. Lo mandé. Así no se tira. A Sada Capital. Muy bien. Bueno, Lois, volvemos un poquito. ¿Te parece que hagamos un paréntesis aquí? Yo creo como tú digas. Yo siempre lo que tú me digas. Bueno, he estado el jueves en Manchester. He ido hasta allí. He viajado para ver al Celta de Vigo. Yo quería en la remontada, pero... Te pagaron el equipo de producción del Gol de Abreu. Te pagó el viaje. Sí, por supuesto. Como los quiten fondos por tus viajecitos. No te preocupes. Está todo garantizado. Entra dentro el lugar. Así que nada, fui allí a ver el partido y bueno, hice hecho un vídeo y esto es lo que es. A ver, venga, vamos a verla. Son las 5 y 37 minutos de la mañana y... Espera que me dé vuelta a la cámara. Y aquí arranca nuestra aventura hacia Manchester 5 y 37 de la mañana. Estoy un poco cansado, un poco dormido, pero bueno, allá vamos. Esperemos llegar bien. Los vuelos salgan. Solo pido eso. ¡Vamos, Celta de Vigo! ¡Vamos! Son las 6 y media y ahí está el primer café. Ya hemos parado para tomar un café. Ana, Pablo Carballo, Raúl, Raúl y Diego. 6 y 59, estamos aquí ya a punto de entrar en Portugal. Ahí está el control, parece. ¡Oh, qué control, eh! ¡Ah, esto ha sido todo el control! ¡Lo tenemos! Salimos 3 horas antes, ¿para qué? Para nada. Esto es lo que tiene que... no haya control de la frontera. Todo lo esperas. En uno de esos vamos a volar con sus helicitas, TP1935 Lisboa. Son las 11 de la mañana y va el avión que se estima un retraso de 20 minutos. Diego, ¿qué pasa? La estrella del rápido de boses, ¿eh? Sí, sí. Son las 11 y 38 de la mañana, seguimos aquí, tenemos que haber empezado a volar a las 11 y media, hace 8 minutos, tenemos que estar ya en el aire, ¿vale? Y el drama se empieza a palpar aquí. Ahí está, lo tenemos, no sin antes sufrir un auténtico calvario para llegar aquí. Este es nuestro avión, ahí vamos, aquí está Pablo, aquí está Ana. Vamos, Pablo, ¿cómo lo ves? Tiene la fase completada. No tiene muy buena pinta este avión, ¿eh? Nos hemos ido a Vigo, ¿vale? Nos vamos a Vigo, ahí está Vigo, tuve 23 kilómetros. Estamos llegando ya, y después hemos decidido que sea así, ¿no? Tú a Manchester y yo a California. Las 7 y 20 y ya estamos metidos en el taxi. Por fin, claro que sí. Ahora vamos a ir al hotel, dejar todo esto, que no nos hace falta para el partido. También estas maletas, vienen por aquí. Ahí tenemos maletas. Termaletas, nada, malcos. Así que nada, dejamos todo esta tralla y al partido. Así que sigamos. Ahí está el estadio, por fin, hemos llegado. Parece que podemos entrar al estadio, estamos siguiendo aquí a los seguidores del Manchester United. Y esto, amigos míos, es Old Trafford. y se? ¡Jos míos! jos míos. Un estadio se mide por el tamaño de su cantina. Aquí está. Welcome. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! Minuto 78 está el rumrum ese ya en la grada. Va a entrar Bobín. Marca ONA o está complicado, ¿eh? Está complicado. Marca ONA o está complicado. Marca ONA o está complicado, ¿sabe que está? ¡Ale, a laolics! ¡Ale, a las dos! 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 Se acabó. Bueno, pues no puedo seguir. Bueno, hasta aquí esta transmisión. Nos quedamos con ese campeón por ahí. Bienvenidos seguidores del centro de Vigo. Y esto ha sido ultra azul, ¿vale? Así que nada, venga. No pudo ser. No pudo ser. Yo creo que fue trending topic en Vigo, ¿no? No pudo ser. Hashtag no pudo ser. Pero estuvo muy bien, lo bajamos muy bien. Tenemos que decir que la gente de Manchester se portó genial con nosotros. Porque os ganaron, no te digo. No, pero hay mucha gente que era del City también y antes del partido. El taxista que era del City, que no lo saqué porque no me daba tiempo como ponerlo. El City nos deseó toda la suerte del mundo. La policía genial, las aficinas geniales. Sobre todo el ambientazo de diez. La verdad es que son super guays los del Manchester City que desean toda la suerte del mundo contra el máximo rival. Es de ser una persona… Hombre, ¿qué esperabas? Deseo toda la suerte del mundo al Manchester United. Si te digo que después los del United, una vez que ya ganaron, nos felicitaron por nuestra cocción en la grada y en el campo… Y tú te fuiste contento. Hombre, no. Contento, sí. Bueno, no perdimos, pero por lo menos nos felicitaron. Estuvo bien, Lois. Estuvo bien. Venga, hombre. El momento… Esto es el Celta. Tú no conoces lo que es el Celta. El Celta es esto. Llegar a las semifinales… Me estoy empapando últimamente el ambiente. Me estoy empapando últimamente el ambiente. Viste la ida en Vigo. Viste la vuelta en Vigo. Viste la vuelta en Vigo también. Y yo creo que al final de este Gol de Abreu, de esta etapa de Gol de Abreu, vas a ser un poquito más del Celta que hoy. Vale. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Roy? El momento himno, ¿qué fue? ¿Al principio o después? No, fue ya después. Una vez que sacó… Estuvimos 50 minutos metidos en la grada. Después del partido. Sí, pidiendo que saliera el equipo. Los Steelers decían que… Pidiendo a Mourinho que os felicitase. A ver si sale Mourinho. Mourinho felicitó después de una vez que acababa el partido. Vino allí a felicitar a la grada, que habíamos quedado mucho ambiente. Fue bonito. La verdad es que son imágenes bonitas. Fue bonito. Y nada. Estuvimos 50 minutos esperando a que saliera después el equipo. Y aquella ya fue una fiesta ya. Una vez que salió… Pues de… Se ha habido campeones, campeones. Y yo creo que… Bueno. Yago Aspas llorando. Se vio en la tele llorando. Bueno. Tienes muchísimas anécdotas, pero no las vas a contar todas. Espero. No, porque… Vamos a ver… Porque sabéis que… Hacemos normalmente un repaso de gallegos gallegos por el mundo, pero claro, buscábamos gallegos en Eurocopas y no nos salían muchos. No hay muchos. Nos salía alguno, pero hemos buscado uno especial. De hecho, vamos a hablar de un gallego que ya está retirado y además es suizo. Es suizo, más en concreto, como dicen los suizos, un secondo, que es como llaman allí a la segunda generación de migrantes. Y es que vamos a hablar de Raúl Cabanas, nació en Zurich. Raúl o Ricardo? Ricardo. Ricardo Cabanas. Eh… Soy de la línea de Alex. Madre mía. No pasa nada, no pasa nada. Lo es, tranquilo. Ricardo Cabanas, que es, como dije, nació en Zurich, pero es de origen, su familia proviene de Carral, aquí cerca de Coruña, y básicamente desarrolló prácticamente toda su carrera allí, en Suiza, en el Crash Hopper, donde jugó casi diez años en dos etapas. Y además fue internacional, suizo. Hopper, que significa saltamontes en inglés. Ah, oye. Gras, hierba, y hopper, de saltar. Puede ser, puede ser. No puede ser, no creo yo. O sea, no puede ser. Nos interesan esos datos también. Igual que tú dices lo de secondo, esto te puede decir yo del saltamontes, ¿no? De Gascois, de Gascois, otra vez. Claro, o sea… Bueno, como decía, fue internacional suizo en 51 ocasiones, jugó dos Eurocopas y un mundial. En las Eurocopas no tuvo mucho protagonismo, pero en uno de los mundiales sí, de hecho participó en una tanda de penaltis. Hoy el programa también parece que va de penaltis. Es el mundial de Alemania, el 2006. Llegaría octavos, Suiza jugaría contra Ucrania, y ahí llegarían pues a la tanda de penaltis y Cabanas tendría su protagonismo. Vamos a ver esas imágenes de ese… Ahí está. Y como decíamos que los… Empezó bien la ronda Suiza, ¿no? Para Suiza ya pasar de grupos no está mal. Y aparte pasaron en un grupo que estaba Francia. Estaba Francia. Y pasaron como primeros ellos. Sí, sí. Cabanas que en esa fase de clasificación la había nombrado mejor jugador de la fase de campo, de la fase de clasificación. ¿Eso quién? El diario El Equip. El diario El Equip. Y como siempre, los grandes jugadores fallan. Como lo estamos viendo, desde luego… Es una ley no es que ya no lo es. Pues ahí está ese tributo a… A Ricardo para toda la humanidad Cabanas. Raúl Cabanas para Roy Rivera. Y vamos ya con el test para terminar por hoy. Venga, rápidamente. Me estáis dando la tarde y… Vamos… Esa primera pregunta va dirigida a Roy. Voy a poner cuatro jugadores, a partir del Celta y a partir del Deportivo. Y metéis que hacer una especie de ordenarme qué jugador jugó más partidos de más a menos con sus respectivas elecciones, ¿vale? Interesante. Vamos a ver la primera pregunta. Interesante. Ahí lo tenemos. ¿Qué jugador fue más veces internacional? ¿Alexander Mostoboy? ¿Valerie Karpin? ¿David Silva o Benny McCarthy? Benny ahí, que se me coló una Y. Benny jugaría toda su carrera en Sudáfrica. Pero voy a decir, primero David Silva. Sí, David Silva. España. Diría que jugó más veces Karpin. Me parece un jugador más regular que Mostoboy. Así que segundo Karpin. Tercero Benny. Cuarto Mostoboy. Silva, Karpin, Benny, Mostoboy. Venga, vamos a resolverlo, a ver cómo se ordena. Esto, bueno, ganará quien acierte más, ¿vale? Vale. Y entonces ahí tenemos la respuesta correcta. Efectivamente, David Silva, que jugó un total de 111 partidos con España. Después tenemos a Benny McCarthy con 80 partidos. Imagina, que había jugado mucho. Ahí fallaste. Pero bueno, bastante bien. Valerie Karpin con 73. Y Mostoboy con 65 partidos en su haber. O sea, que acertó que una. O sea, falló una. Dos de cuatro. Acertó el primero, acertó el último y el segundo y el tercero falló. Dos de cuatro. Dos de cuatro. Venga, vale. Venga, vamos contigo, Loisbaldo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a verlo, vamos, vamos. Esa es la segunda pregunta. Ahora tenemos. ¿Qué jugador fue más veces internacional? Joan Kadevila, Andrés Guardado, Nuredín Naibet o Roy Mackay? ¿Cómo lo llevas? Me lo llevo mal. Yo voy a decir que el que más veces… Según la pista. Sí. No, no, no. No puedo. Que el que más veces… El que más veces internacional fue Nuredín Naibet. Después voy a decir Andrés Guardado, después Roy Mackay y después Joan Kadevila. Venga, vamos a resolverlo. Venga. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Vale. Venga, vamos a resolverlo ahí. Tenemos a… Guardado, vale. A Andrés Guardado. Estamos bien. Que jugó un total de 136 partidos. Gracias. En la sección de México. Sí. Y después tenemos a Naibet, 115. Sí. Después tenemos a Joan Kadevila con 60. Y Roy Mackay con 43. Lois has perdido. Es increíble que hayáis tenido una cantidad de imprecisiones constantes durante este programa y yo pierda el test. O sea, me parece increíble. Lamentable. No acertaste ni una, ¿no? Ni una, pero bueno… No, pero es que ganaste todo. Pobre Lois. Bueno, no pasa nada. Qué poco te gusta perder, ¿eh? La verdad es que aquí me gusta, ¿no? A ti te gusta. No, a mí me gusta perder. Igual sigo. Si te felicitan los del Manchester, sí. Entonces ya te gusta. Entonces ya me gusta. Pero perdimos, empatamos. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto ha sido el gol de Abreu Estudiar Selecciones. Todo bien. Siempre se hacen cortos. Sí, siempre se hacen cortos. La semana que viene va a haber un programa muy guay, muy chulo, muy molón. Eso es para conectar con la juventud. Muy molón, ¿vale? Todos los contenidos en el YouTube. Todos los contenidos en el YouTube y más, ¿vale? Mucho más. Así que nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Gracias, Roy. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, lunes, 8 de la tarde, en el Facebook de La Voz de Galicia. Gracias a todos. El gol de Abreu. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. . Abreu. . . 00, Gracias por ver el video